El IBEX ha cerrado este jueves con una subida de más de un 1% y se acercan los 9.500 puntos. El impulso del índice español se debe al optimismo de la Guardia Trump. La presidenta del Banco Central Europeo ha anunciado una revisión de la estrategia para el año 2020, mientras que el mandatario estadounidense ha asegurado que el gran acuerdo comercial con China está muy cerca. En el sector empresarial, la banca ha sido el otro gran empuje del IBEX. CaixaBank y Banco Sabadell, las más alcistas, han cerrado con una subida que se acerca al 4,65%. Las ha seguido muy de cerca Bankia con una revaloración del 4,30%. Además, el comité asesor se ha reunido esta tarde y ha decidido no realizar cambios en su composición. Al otro lado del Atlántico también están celebrando las palabras de Trump y Wall Street está marcando nuevos máximos históricos este jueves. En otros mercados, el barril de Brent se paga a 64,42 dólares, mientras que el euro actualmente se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.